Más de 700 estudiantes de la comuna de Arrancagua llegaron hasta el gimnasio Hermógenes Lizana durante dos jornadas para vivir un momento especial. Se trataba del momento cúlmine del programa Yo Elijo Mi PC, pues estos estudiantes ya habían escogido el computador de sus sueños y ahora esperaban que llegara a sus manos para disfrutar y estudiar. Muy emocionado, además que es el único computador que tenemos en la casa y además teníamos uno y se abrió con el terremoto. Igual, bonito porque ahora puedo estudiar, se lo puedo prestar, se lo puedo prestar a mi hermana también. Los nuevos computadores que son entregados en un esfuerzo conjunto por el Ministerio de Educación y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas buscan aumentar los niveles de equidad y disminuir la brecha digital para favorecer a niños en condición de vulnerabilidad que sobresalen por su destacado rendimiento académico. Creo que este es un gran proyecto que nació en el anterior gobierno de la Presidenta Bachelet y que tiene una finalidad muy importante, entregar esta herramienta de tecnología a los niños, a las niñas de nuestro país, para de alguna manera acercar y disminuir esta brecha digital y la desigualdad, que es un tema tan importante en nuestro país y uno de los mensajes que nos ha hecho entregar la Presidenta Bachelet. ¿Cómo es un tema de la desigualdad en distintos ámbitos? Y esto es un tema de la educación entregando herramientas a nuestros jóvenes. Generar mayor igualdad y la igualdad se traduce en muchas cosas y pensamos que el acceso a la tecnología, el entregar hoy día estos computadores que le permitan a los niños poder estudiar, nos puede ir garantizando que en el tiempo, con el apoyo de la familia, estos niños se van a transformar en grandes ciudadanos. Y cuando tenemos grandes ciudadanos, las ciudades crecen de manera más armónica, más justa y podemos tener un muy buen desarrollo para nuestra región. Y esa es la apuesta final que hacemos, quizás con algo que se puede ver tan simple como la entrega de un computador, tiene una mirada de largo plazo y de largo aliento que como nosotros, como gobierno, nosotros nos sentimos muy orgullosos. Para la versión 2014, se contempla la entrega de 60.000 nuevos equipos en todo Chile, a los mejores alumnos que estén matriculados en séptimo básico a marzo de 2014, que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población. Durante la jornada, el subsecretario general de gobierno, Rodolfo Bayer, y la intendente Amorín Contreras, también encabezaron la firma de convenio entre el Servicio Nacional del Adulto Mayor Senama y la Corporación de Asistencia Judicial, que permite entregar atención judicial y jurídica gratuita para los adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y maltrato.